Hola, ¿qué tal? Soy Sokran y estamos de vuelta en Daijong. Vamos a continuar donde lo dejamos aquí después de haber escalado el mastodonte este, que es lo que parece la zona más alta del mapa. Aunque igual rodeamos la casa y vemos que hay algo más grande todavía. Tenemos que subir por la escalarita, pero creo que he visto ahora esto. Uh, está electrificada la valla. Y parece efectivamente un templo, ¿no? Así que vamos a descansar y ver la cinemática que nos sale. You're an asshole, but I just keep falling for you. Hey, come on, baby. You know I love you. Are you sure you want to go tomorrow? Again with this? Listen, I'm telling you, this is a done deal. Tomorrow, we'll go for a ride on your friend's boat. Just tell them we'll be gone for an hour to the island on the dinghy. We just want to take a little spin and have some fun. That's all you need to tell them. But won't it be dangerous? Dangerous? Why? I don't know. I've been hearing weird things. Like, how aren't there any ferries to the island? No official transportation. Strange for such a big island. A girl told me that the fishermen from the area stare clear of the island. As if they were afraid. Nobody knows anything about it. Come on. Just local myths. The guy who sells me that stuff works there on that island. He sold two kilos to Jason a couple weeks ago. It went smooth as a baby's butt. Jason, well, if you trust him. Parecía un viaje de ensueño que al final no salió como tenían planeado. Pero bueno, estamos aquí en la mansión de la torre, o ¿cómo se llama? La verdad es que no tengo muy claro cómo se llama esta ubicación. Torre Alta, la Torre Alta, pero tiene un nombre en la mansión. Esto tiene pinta de estar cerrado, pero... Nos han dejado los obreros un andamio espectacular para poder subir al muro. Así que... A ver si es verdad que encontramos unos zapatos por aquí. Que en el último capítulo, la verdad, estamos encontrando últimamente bastante equipo. Bien. Wow. Oye, ese perro parece súper mega bufado, ¿no? Está metido de esteroides el perrito. ¿Dónde está, supuestamente, el chucho? A ver cómo nos libramos de él. No lo veo, la verdad. Hola, perrito, perrito. Creo que lo que hay que hacer es llenar de agua el recinto. Para electrocutar a nuestro amigo. Me cago en el... No sé cómo se escapa de aquí. Hostia, es enorme, tío. Muy bien. Vale. Vamos a correr, pero me voy a quedar sin estamina. Vale, creo que tengo una idea. Vale, mi idea era investir... O sea, que el perro... Me intentase investir... Y... Oh, vale. Que el perro me intenta investir... Para... Que se le trucude el colabaya, pero... Que es muy grande, ¿eh? Espectacularmente grande. Vale. Wow, qué daño me hice. Sí, sí que te enviste, vale. Vale. ¿Una fuera? Vale. Vale. ¿Ros洩? ¿No? Ok. Me quedan dos, ¿verdad? Ay, pensé que él tenía que darle Una vaya afuera, otra vaya afuera Creo que tengo que rearmar los plomos de alguna forma Allá al inicio Vale, ¿cuál es la que hemos rearmado? Esta no, aquella Vale, voy a aprovechar y voy a rearmar otra Vale, esta aquí ya Me gustaría comer algo más Me ha quitado eso de la mano Menos mal que me quito eso y una otra cosa Uno de los dientes Correle, correle Uh, me ha saltado otra vez Vale, otra vez Me quiero curar, la verdad No voy a poder, no voy a poder Ay, me cago No me da tiempo a correr Estamos un poquito mal de vida Pero yo creo que nos da Vale, menudo perro Metido a A nabolizantes Y con esto Espero que no te levantes otra vez Nos da para crear una querida mochila La verdad Creación Guay Nos merecemos Eh, abrasiones Un simple pañuelo alrededor de una herida Que nos va a venir de lujo Esto ya Es una cosa que va a responder que he visto en mi vida Lo tiramos porque ya Creo que no hace ni falta, vale Vale, ha explotado directamente la El generador Ok No hay nada más interesante Había comida aquí, ¿verdad? Ah, bueno Había botiquín y todo Lo que voy a gastar es el botiquín Bueno, de hecho La cerveza nos la vamos a tomar también Y ya Perfecto, perfecto La verdad es que imponía el chucho Aquí hay un pocito Oh, pedazo de estandarte, eh Cuidado para subir eso hasta aquí, eh Vale, tenemos la entrada Y ahí hay algo más Ah, no, son árboles Vale, vamos a subir de una Esta es la torre de la montaña Sí Se abre desde el otro lado Ok ¿Por dónde se supone que se empieza? ¿Por aquí? Por aquí dentro ¿Cómo se...? Escala la primera parte No será por fuera Escalera aquí Ah, vale Creo que ya lo entendí Efectivamente 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 Bueno, vamos a subir otra vez Estamos en la zona más alta del mapa Y aún nos queda una torre por escalar Bueno, así veremos más cositas ¿Para quélishes tú? Okay? No 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 ¿Por qué? No 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 Bueno, abrimos el primer atajo Esto es un clavo ¡Wow! Otra palanca Ya tengo una, ¿no? No creo que ni merezca la pena que la coja Bueno, la verdad es que no sé cuán gastada está esta Está bastante bien ¡Eh! Ah, no, pensé que era un catalejo Estaba flipando Vale, pensé que no se iba a abrir, pero sí Hay muchas posibilidades por aquí Esto es como un ascensor Tiene poleas y los pesos Por aquí puedo subir y por aquí también Tiene pinta de que pueda subir Voy a subir primero por lo fácil Que seguramente no sea el camino lo fácil De hecho, daba un poco igual ¿Y por qué? No entiendo este salto, la verdad Eso es para bajar casi seguro Se ha roto la escalera, entiendo ¿Y ahora? Hay una subida por ahí Hay una puerta O sea, no podía haber llegado desde ahí ¿Vaya por Dios? Vale Hay que volver a subir Todo ese recorrido de parkour Para abrir una puerta Esto sin carrerilla yo no lo veo La verdad Esos saltos son malísimos para mi corazón Vale Allá vamos Bueno, aquí tenemos lo que vale Es una escalera Que pronto se acaban las escaleras Las escaleras peor colocadas del mundo Casi estamos arriba ya La atalaya más grande de Assassin's Creed Está en Dijon Pues sí, la verdad Por aquí Está atascada Bueno, tampoco tengo O sea, creo que no hay nada Al otro lado de la puerta Así que Tampoco igual que está atascado O sí que hay Ok No way Otro salto de estos No Uf, qué susto Lo he pasado muy mal Ah, no puedo subir ¿Y ahora? Ahí no es Cien por cien Tengo que ir por ahí Parece que tengo que ir por la ventanita esa Nosotros hemos saltado desde ahí O sea, que el rollo es por ahí Tiene pinta Hostia Casi me voy Ah, pues sí que Tengo que irme por ahí ¿Y ahora? Vale, estamos a mitad de camino del ascensor Ah, mira las escaleras que había ahí No puedo llegar ahora No puede ser Creo que tenía que seguir subiendo por arriba No vi yo el camino Tenía que haberme fijado más Parece que hay que bajar Pues nada Otro intento Wow De hecho creo que me salía más rentable haberme tirado Pero bueno Ahora ya que estamos Vamos a Para cargar el punto de control No por otra cosa Ahora ya ha sido más rápido No me di cuenta Y así lo vamos a hacer Vale Aquí estamos de nuevo ¿Y cuál era el parkour aquí? Hoy me cago en todo Pero bueno No te sueltes desgraciado ¿Dónde estoy? Estoy perdido ahora mismo Creo que a esta zona no había ido Vamos a usar este camino Pero No era el plan Original Hay como un atajo ahí Tenemos otro parkour Aquí tenemos Ah, estamos más alto que antes Ok Bueno, no sé cómo ha llegado hasta aquí Pero Así se va a quedar No hay que preguntar cosas a veces Vamos allá Seguimos subiendo Yo no entiendo por qué tiene esta mujer Tantas ganas de subir Cosas Que es escalada O sea, es escaladora y tal Pero Tiene un vidrio muy grande ¡Oh! ¡Wow! Bueno, vamos allá Esta torre Necesito un mantenimiento urgente ¡Vale! ¡Tío! Vale, ahí tenemos una puerta Tío, ¿el otro lado? La entrada Esto es un atajo, ¿cierto? No No es un atajo Ok Uf, la escalera Espectacularmente colocada Esto me recuerda mucho a las torres De Far Cry 4, la verdad Vale De Dave a mis amigos Hola, chicos Tomé el Walquitelki y ahora voy a por la última prueba Me lastimé mientras he intentado llegar a la Torre Alta Pero un granero en secreto me ayudó Un granjero Fue un granero Me ayudó Este es el que se quedó en el sótano, claro ¿Recordáis cuando aterrizamos en la isla? Algunos extraños nos soltaron y nos encerraron en pozos, ¿verdad? Bueno, este fue el conocimiento de nuestra reivindicación Comienzo No podemos irnos Solo podemos elegir, unirnos a la comunidad o morir Menuda decisión, ¿verdad? Sin embargo, he aprendido Que sus verdaderos intenciones son realmente buenas Tiene que hacernos entender Lo retornante que es la sociedad moderna Y nos ofrenda la posibilidad de cambiar todo esto Quizás podamos darles una oportunidad En lugar de salvurirnos como conejos ¿No os parece? O sea, este tío Ahora me dirijo hacia la playa del norte Para la prueba final Tal vez logremos encontrarnos allí Buenas horas Ese tío está A favor Hay que ir a la playa del norte Pero yo no quería bajar aún ¿Puedo volver a subir? Es que no sé si me habré dejado algo arriba No, dudo que la carta fuera la recompensa O sea, estamos haciendo No nos estamos dando cuenta Pero estamos haciendo las pruebas Nosotros también Lo que decíamos el capítulo anterior Que era una prueba de Claro, digo yo No voy a haber subido hasta aquí Para dejar la torre a medias O sea Lo que decía yo De los mensajes que nos daban al principio Efectivamente Es una prueba de iniciación Y la estamos completando Y aquí tenemos el walkie Welcome to our paradise Allow me to introduce myself Here among these people I am known as Brother number one And I Am the one that looks after the community Living on this island So you're behind all of this Fucking psycho Rejoice This is your chance to become a new person A new woman For years You have lived in a society Corrupted by capitalism First They taught you to desire things You don't need Then That everything has a price And that price is measured by money Finally They offered you that money But in exchange for what? Your time Your health Your freedom What the? Today I'm giving you the opportunity To be reborn Here you've been deprived of everything Yet You still came this far Relying only on your own strengths No shortcuts No opportunism You have learned the hard way Which things in life Are indispensable You overcame thirst And hunger Ravenous beasts Men far stronger than you You climbed impossible heights With your bare hands You poured your blood Sweat And tears into it You defeated your own fears Be honest You've never felt as proud of yourself As you do now I don't give a damn about this crap I just want to go home Hey Hey Are you even listening? Half of your group Is already dead Frivolous people Too weak Too bourgeois Too corrupt To survive with their own strengths alone They had no future But You You are different Go north towards the beach There's one last step you have to take before you can start your new life Fuck Fuck Well Pues tenemos que ir a la playa del norte Que no sé a dónde está Parán el norte Pero Tenemos una brújula El norte está hacia allí Vamos a echar un ojo Oh Vale No fue buena idea La playa del norte ¿Será aquella? ¿O estará más al norte todavía? Queda mucha isla por ver todavía Pero antes Tenemos que liberar al pobre hombre Que está encerrado una torre Porque me sabe mal No sacarlo de allí La verdad Ok Vamos a echar un último gustazo por aquí Nos quedaron algunas ruinas en la base de la montaña Que me da un poco de rabia de no haberlas visto La verdad Pero Así se va a quedar de momento Vamos a echar un ojo muy rápido Pero creo que la bajada Va a ser el ascensor De hecho ahí están las ruinas La parte norte de la montaña Bueno Puedo hacer un viaje rápido realmente Aunque me hace ilusión Aquí quedó el bicho Me hace un poco de ilusión Bajar en el ascensor Ya que está activo Ah Por aquí no puedo salir A ver si hay una puerta Y un baño ¿Puedo subirlo? No Tenemos dos formas de bajar realmente Podría haber abierto esta puerta también Bueno El templo tenemos activo Creo que voy a bajar Por la forma Tradicional A ver como se siente Ah Podemos pararlo Cuando queramos Wow Y esto Es para llegar hasta aquí ¿Y por qué? ¿En qué parte? No sé en qué parte estamos No voy a guardar partida Por lo que puedo pasar Pero esta zona no la vimos seguro Help Hostia Ah Pues esta parte sí que no la vimos Pues hay que ver Más montañitas De hecho había tiendas De campaña Como esta Que no había visto Vamos allá Habrá alguien vivo Habrá alguien vivo Lo que es vivo No tiene pinta de estar Lo vamos a comprobar De todos modos A ver Si llegaste Hasta aquí Oh Pero hay Hay algo Una mochila Siempre he sido consciente Y con cada ascenso Importante que hice Que tal vez No volvería a casa Con vida En un pensamiento Es un pensamiento Que aparece de vez en cuando Pero luego La de una herida En tradacción Y te olvidas de eso Pero morir en una situación Como esta No Esto Es algo que nunca Podría haber imaginado No puedo subir Y no puedo bajar Estoy atrapado aquí Escribiendo Con la única mano Que aún me funciona Ah vale Estaba jodido Nomás La herida ha sido infectada Solo empeora Solo empeora Sean Lee Sale Eso probablemente Estén todos muertos No habrá nadie Para ayudarme En esta Isla Sangrienta Bueno Este era un colega No creo Habría comentado Algo a la puta Unos buenos hongos Para motivarnos Supongo que esto Cerrará Un sitio En el que nos deje Volver a subir Un sitio Si, de hecho esta hoguera es la que nos Es donde está el salto de la cascada Pues me quieres a bajar a por la Me parece que es más complicado de lo que parece Bajar Me interesaba bajar a A las ruinas, pero bueno, vamos a quedar así Vamos a ir a salvar a nuestro colega Vamos a ir a salvar a nuestro colega Totalmente doblado No sé qué me pasa, me quedé como bujo Wow, no puedo girar el ratón Estoy totalmente bugueado ¿Hola? Me he quedado de lado Qué rabia Si muevo hacia delante Voy hacia atrás Es una movida esto Están totalmente invertidos los controles A ver, voy a salir un momento del juego Vale, tenemos que cargar partida Voy a volver a subir lo de la cascada No 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 Me cago en todo No hay que confiarse nunca Si no pasan esas cosas Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser Tepearnos directamente Tenemos que ir a la playa Lo que pasa es que no se como se llega Así que puedo bajar el ascensor O tepearme directamente a salvar a nuestro amigo Que me parece lo mas curioso Lo que pasa Que no me acuerdo exactamente de la ubicación Del tepe para llegar rápido Lo voy a guardar aquí No vaya a ser que vuelva a pasar Así que vamos a bajar en el ascensor Y vamos a continuar por la zona que no vimos Todavía Porque el tepe está bastante a tomar con culo Dejamos el ascensor arriba Y nos tepeamos Después ya nos tepeamos de vuelta aquí Viaje rápido La torre costera El pilar Paso montañoso Cauce seco ¿Estás aquí? Aunque quedan muchos Este no es el sitio Creo que es la casa de la playa Uno de los dos mas cercanos Pero voy a ir a la finca señoral Señoría Que es el punto intermedio De la zona principal ¿Qué es el punto intermedio? 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 Es el punto intermedio Es el punto intermedio Es uno de los más fáciles All-purposed knots Madre mía Madre mía Fue el padre Quien le enseñó A craftear espadas Y picos Como en el Minecraft Vale Aquí estamos de vuelta Muchos más equipados Que la primera vez Y si no me equivoco Es hacia allí Pero bueno Seguridad Mucha no tengo Es aquella torre Efectivamente Vamos allá Vamos a dejar al loco Que ya nos esperamos Con él alguna vez Debería ir cazando conejos Y así Para hacer mochilas Y aumentar el espacio Elementario Pero bueno Indiferente ahora mismo Me da mucha pereza A ver quién está aquí atrapado Es que Dudo tanto que siga vivo La verdad Vamos Wilson Venga a salvarte Las cabras me ven Soy el temor de las cabras Ya saben que las voy a rajar Bueno también voy con puñal en la mano Hola Hola Hostia se colgó Tiene una troll face Queda un chico Con la mochila roja Pues nada Tampoco nos ha valido Venir hasta aquí Queremos tirar la plaga El norte Entonces ¿Cuánta piel llevamos encima? Materias primas El cinturón Y la mochila aumenta Los espacios alimentarios Tengo que cazar Un par de bichos Ya que vamos de camino Al Al viaje rápido Todo lo que vea Y no se escape demasiado Locazo Sobre todo los zorros Que de dos leches Tenemos Ciel Vale ¿Cuánta piel tengo? Dos Una cabra Podemos matar una cabra Cabrita, cabrita No es tan fácil Creo que el viaje rápido Que tenemos más cerca Es otra vez De la finca señoreal Así que vamos hasta allá Vamos a aprovechar Bueno, ya con las frutas Estas Se nos sube Que aquí hay un ruido Muy peculiar La verdad Que no caigo De que es Pero ya he visto Tantas veces Esta casa Que no debería Rallarme demasiado Vale Vale ¿A qué TP nos movemos Ahora entonces? Al de arriba otra vez Y bajamos en el ascensor Y vamos por la parte Que no Que no cogimos Entonces La finca señoría Lo que he visto Llegamos 47 minutos De vídeo Y se va a quedar Esto Por aquí A no ser que nos salte Un nuevo vídeo Un nuevo vídeo De estos De viaje O descanso Que no creo Me quedo Me quedo un viaje Por ahí Vaya albaricoque Los pilares De piedra Y la torre alta Bueno Vamos a bajar El ascensor Lo dejamos por aquí Y nada En el próximo capítulo Vemos por donde continuamos Y a ver si encontramos La playita Que no tengo Ni idea De donde está Pero bueno Tenemos la brújula Esta fantástica Que nos dirá Donde está la playa Porque hay que ir al norte Así que Habrá que conocer Al primer hermano Este Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Con más Y Cuídense Que la vida Es muy cortica Hasta luego So